Hola a todos, ¿cómo están? Soy José María de OPXT Group y hoy les voy a enseñar cómo se compran acciones en la bolsa mexicana de valores. Había una forma tradicional en la que todos acudíamos a nuestro banco y nos hacían una entrevista acerca de nuestros plazos de inversión y cómo queríamos invertir. Y ellos actuaban en nuestra forma para poder invertir en la bolsa mexicana. Sin embargo, ahora podemos acceder a un broker que va a ser el único intermediario entre nosotros y el mercado y de esta manera poder reducir costos de comisiones. Ahora, esto tiene ventajas como desventajas porque la ventaja sería las comisiones, sin embargo la desventaja sería que necesitamos conocimientos financieros antes de hacer todo este trámite para manejar nuestro portafolio de inversiones. Entonces, todo esto lo vamos a ver en el video y ¿qué tal si comenzamos de una vez? Muy bien, ya estamos en pantalla y comenzamos con los pasos. Como pueden ver en pantalla, comprar acciones en la bolsa mexicana de valores tiene 5 pasos. Tenemos que escoger a nuestro broker, registrarnos en la plataforma, firmar el contrato, luego que estamos dados de alta podemos depositar y finalmente operar, comprar, vender o las operaciones que queramos realizar. El primer paso siempre es el más importante porque es cuando nosotros escogemos quien nos va a representar, quien va a estar como intermediario, que es nuestro broker. Cuando escogemos un broker queremos que tenga regulaciones a nivel internacional o nacionales, que tenga comisiones adecuadas a las operaciones que queremos, tenga accesibilidad, que los pasos para liquidación, para fondeo y retiro de cuentas sean accesibles, que sean fáciles y cualquier otra característica que tú como usuario quieres que tu broker te proporcione. Una vez completado el primer paso, los siguientes son más sencillos, simplemente tenemos que darnos de alta en la plataforma. Sin embargo, les repito que el primer paso que es escoger al broker es el más importante. Ahora tres, para comenzar con el primer paso que es escoger nuestro broker, pues tenemos varias opciones si eres de México. Tenemos a GBM Home Broker, Bursanet, Axitrade, Goosepeed.trader, Scotia Trade y Evector Pro. Esta tabla resume parte de los puntos más importantes que quieres revisar cuando escoges a tu broker, desde el monto de apertura hasta las comisiones. Podemos ver que el monto de apertura puede ser desde $100 pesos hasta $100,000 pesos dependiendo tu broker. Después vamos a la parte de comisiones por operación, tenemos de $0 a $1,000,000, de $1 a $3,000,000, de $3 a $5,000,000 y más en adelante. Esto se refiere a millones de pesos mexicanos y el porcentaje se va a aplicar al monto total de la operación. Si hacemos una operación con valor de $1,000, entonces el .25 se va a cobrar con una comisión de broker en GBM Home Broker de Cuspid .40. En los demás también va cambiando y en Scotia Trade tenemos una cuota fija de $75 pesos. Entonces ya tenemos el monto de apertura y comisiones. También tenemos comisiones administrativas, comisiones por saldo promedio y custodia de valores. Estos pueden tomarse como costos agregados o el costo por operar y dependiendo del usuario y las preferencias del mismo, tú vas a seleccionar si te conviene o no tomar una plataforma que te cobre comisiones administrativas o por saldo promedio. Si esto es un problema para ti o no es ningún problema, pues también te va a ayudar a seleccionar tu broker. En este video nos vamos a inclinar más hacia el lado de GBM Home Broker porque aparte de que no tiene comisiones administrativas, ni saldo promedio, ni es una custodia de valores, realmente las comisiones y el monto de apertura es bastante bajo. Como mencioné, esta tabla resume parte de los puntos más importantes. Sin embargo, te gustaría tener otros puntos. Esta es una tabla más fundamental. Si vamos a la tabla de abajo, podemos ver cómo funcionan estos mismos brokers en el tema de trading, de operatoria. Tenemos las órdenes avanzadas o básicas. ¿Cómo se define una orden básica o avanzada? Pues las básicas solamente incluye una compra y una venta. En avanzadas podemos ver compra en límite, ventas en límite, stop loss, take profit y otras modalidades que nos permiten realizar operaciones. Tenemos graficadores dentro de la plataforma, indicadores técnicos, ventas en corto, márgenes intradía y el mercado que te da accesibilidad. Como pueden ver, tenemos la Bolsa Mexicana de Valores, el Sistema Internacional de Cotizaciones, ETFs y fondos. Y como pueden ver, todas las brokers de México nos dan accesibilidad a estas herramientas de inversión. También un punto muy importante es la información en tiempo real. Si tú utilizas estas plataformas para hacer trading o simplemente te gusta estar actualizándote a los datos en tiempo real, también va a ser un punto que vas a querer considerar al escoger un broker, porque como pueden ver en algunos hay un costo agregado y en otros no. Entonces, como mencioné anteriormente, en este video estamos más inclinados a GBM Home Broker y la verdad es que tiene bastantes puntos a favor en comisiones, en costos agregados, en características y en órdenes avanzadas. Y otro punto por el cual también escogemos a GBM Home Broker es que la comunidad que tiene y también los servicios que ofrece como educación financiera son de bastante utilidad. Si ustedes visitan la página de GBM Home Broker, en el banner les va a aparecer GBM Home Broker Academy y si ustedes dan clic les va a aparecer una serie de libros digitales que les pueden servir para aprender a invertir. Tenemos desde finanzas generales, inversiones, webinars, estrategias y también tienen redes sociales. Otro de los puntos que también me gusta de GBM es que cuando ustedes registran su correo, les van a llegar boletines diarios, los cuales van a tener información relevante del día, indicadores, pueden ver tipo de cambio del dólar al peso mexicano, precios de commodities e índices internacionales. También tienen noticias globales y nacionales. También les van a aparecer las noticias o los anuncios que se esperan ver a lo largo de la sesión el día actual. De igual manera les van a enviar comentarios semanales que van a resumir lo que sucedió en la semana en el mercado. Igual maneras nacionales e internacionales, índices y también commodities. Y por si fuera poco también te dan boletines mensuales de emisoras que eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos dentro de la plataforma. Ahora traders, la parte negativa de escoger a GBM como tu broker. Y bueno yo creo que esta parte realmente se va a expandir a todos los brokers de la bolsa mexicana de valores porque el problema radica de forma nacional. Y es que este problema es que el volumen de transacciones es muy bajo tanto en las empresas nacionales como extranjeras. Pero claramente se identifica un volumen mucho menor en empresas extranjeras. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el día, en las horas de operatoria, cuando ustedes están dentro de su plataforma, hay una sección que les permite ver volúmenes. Estos volúmenes se traducen como la cantidad de transacciones o cantidad de acciones que se están moviendo o se han comprado o se han vendido en ese día de operación. Y mientras podemos ver empresas que tienen un volumen de operaciones de millones, es decir de millones de acciones, hay otras que tienen mil acciones en un día, dos mil acciones, menos de mil acciones en un día. Y esto quiere decir que los precios de esa acción, si en el caso de que son extranjeras, no están actualizados o no están conforme al tiempo real del mercado de origen. Nuevamente esto se traduce como, por ejemplo, si nosotros vemos una acción poco conocida en el mercado nacional, que sea, digamos, Intel. Suponiendo que Intel no tiene muchas transacciones, es decir, no muchas personas están comprando o vendiendo acciones de Intel dentro de la bolsa mexicana de valores, entonces los precios que estén cotizando en la bolsa de Nueva York no van a estar actualizados en la bolsa mexicana de valores. Esto lo podemos ver, por ejemplo, si vemos en la bolsa de Nueva York a Intel convirtiendo a pesos en mil pesos mexicanos y en la bolsa mexicana de valores lo podemos ver a mil doscientos pesos mexicanos. Podemos ver que en la bolsa de Nueva York tuvo una baja el día de hoy, sin embargo esa baja no se ha actualizado dentro del mercado de la bolsa mexicana de valores. Y eso es un problema porque si tú tienes acciones de Intel o te interesan las acciones de Intel y quieres comprarlas, no va a haber nadie que quiera venderlas, no hay ningún tipo de volumen. Entonces siempre para comprar hay alguien que quiere vender y siempre para vender hay alguien que quiere comprar. Y cuando no existe un lado opuesto a lo que tú quieres hacer, la operación no se puede llevar a cabo. Entonces si tú tienes una urgencia o te interesa una acción porque crees que está a punto de subir o va a ocurrir un movimiento, tal vez puedas perdértelo debido a que no haya volumen en esa acción. Ahora traders, ¿nosotros qué recomendamos? Bueno, entre los brokers que existen en el mercado internacional tenemos a TD Ameritrade. TD Ameritrade es un banco, es un broker también, que nos va a permitir acceder a operar en la bolsa de forma internacional. Y TD Ameritrade cuenta con una de las mejores plataformas para hacer trading que es Tinkorswim. Como pueden ver en pantalla, Tinkorswim junto con TD Ameritrade han tenido ya varios premios de forma consecutiva porque en realidad son plataformas muy buenas. Es verdad que para una persona que no tiene conocimientos se puede ver complicada la plataforma, sin embargo es bastante intuitiva. Otro lado positivo de este broker son las comisiones. Como pueden ver te cobran cero comisiones por intercambiar acciones y ETFs. También este broker nos permite acceder a derivados del mercado más complejos que pueden ser como los futuros, las opciones e inclusive Forex. Parte de las ventajas que incluye tener un broker internacional como TD Ameritrade es la liquidez del mercado. El problema que les había mencionado que existe en la bolsa mexicana de valores aquí no existe en ningún tipo de medida. Si tú quieres comprar una acción o vender una acción que no sea muy conocida, siempre habrá alguien que quiera comprarla o venderla. Siempre va a existir esa contraparte. Entonces la liquidez es muchísimo más alta que operar en la bolsa mexicana de valores. Ahora, la parte negativa o las ventajas de tener un broker internacional son los formatos de aplicación porque existe tanto los impuestos que pueden ser aplicados en el país donde estás invirtiendo, que en este caso sería Estados Unidos, o los impuestos que pagas en México, que es el país que resides. También el formato de aplicación para darte de alta, es decir, que te puedan aceptar en la plataforma y te abran tu cuenta, que te desbloqueen los instrumentos de inversión que tú quieras, si tú solo quieres manejar Forex, si quieres también opciones, si quieres futuros, si quieres solo acciones. Todo esto también es parte del formato de aplicación. Y en el proceso también incluye llamadas al operador que pueden ser bastante tediosas, pero si tú estás interesado en tener un broker internacional que lo recomendamos muchísimo y de hecho nosotros estamos utilizando Tinkorswim, fácilmente puedes acercarte con nosotros y nosotros te vamos a enseñar cómo puedes crear tu cuenta y te vamos a ayudar con todos los pasos. Solamente necesitas ver la información en la descripción del video o en nuestra página web. Y bueno traders, esto fue todo por este video. En el siguiente video vamos a ver cómo darnos de alta en la plataforma de GBM y también vamos a ver cómo se interpreta la plataforma, todas las modalidades y características que tiene y el punto más importante que es cómo se compran y cómo se venden acciones dentro de la bolsa mexicana de valores. Vamos a ver cómo dar de alta órdenes, tanto de compra a precio de mercado o compra en precios limitados. Todo esto lo vamos a ver en el video siguiente. Por lo mientras, espero que este video les haya gustado y nos vemos en el próximo video.